Muy bien, y hablando de visitas, tenemos una y es muy esperada como siempre, la señora Aire Montejano. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación. Queríamos que nos cuentes un poquitito en relación a cómo se viene preparando el Instituto 126, cómo se viene preparando que ustedes, si bien todos creen que están de vacaciones, ustedes no paran, siguen trabajando y proponiendo en este caso para lo que va a ser el ciclo lectivo 2017. Exactamente, nosotros seguimos, si estamos en salto, seguimos trabajando. Ayer tuvimos la visita de una inspectora de la web, la web es la unidad ejecutora provincial que se ocupa de infraestructura y de ciertas cuestiones específicas como es enfermería en este caso. Nosotros estamos en, ya he comentado en el PRONAF, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, a nivel nacional, como bien dice el PRONAF, y entonces los institutos que estamos en ese programa, tenemos que tener salas de simulación en perfectas condiciones, o sea, eso lleva todo a una norma, vamos a tener camas ortopédicas con pacientes simulados, sin muñecos, y bueno, eso lleva una norma, cada cama tiene que tener 9 metros cuadrados, un brazo, porque hay brazos también, torsos, cabezas, también tiene toda su norma y eso necesitamos un espacio. Entonces vino esta inspectora para ver el espacio que tenemos o acomodar uno en el instituto, en la unidad académica. ¿Cómo viene el tema de la planificación, el tema del orden y el tema de las carreras que comienzan, que tienen una currícula que supera las expectativas, pero que después, por falta de difusión, por falta de compromiso quizás, por falta de tiempo de muchos de los alumnos, deben ir desapareciendo o postergándose en el tiempo? Claro, a nosotros lo que nos sucede es que muchas carreras se van desmembrando en el primer año, o sea, van abandonando por cuestiones de trabajo o porque no les gustó la carrera, pero generalmente es cuestiones de trabajo. Entonces, la mayoría de la gente trabaja, ¿cierto? Es lo que nos ha pasado con comunicaciones. Y bueno, entonces no la volvemos a abrir porque vemos que no tenemos la matrícula correspondiente. Nosotros tenemos que poder abrir 20... Como mínimo. Como mínimo 20 inscriptos. ¿Eso sucedió también con trabajo social? Trabajo social, tenemos una matrícula que pasó ya tercer año, 40 moneditas de alumnos. Se mantuvo una buena cantidad de alumnos, entonces no queremos volverla a abrir por el tema de la salida laboral. Claro, para brindarle una posibilidad a cada uno de los aspirantes. Exactamente. Nosotros tenemos que estudiar muchas cuestiones, ¿cierto? O sea, son muchas las variables que se miran para cuando nosotros ofrecemos una, o para ofrecer una carrera. ¿Es difícil el campo laboral en salto, la salida de un chico que se recibe técnico en alguna de todas las especificaciones que ustedes brindan, a la hora de salir al ruedo? Y a veces sí. A veces no, pero en muchas ocasiones sí. Yo he visto chicas que son técnicas en alimentos que son cajeras, por ejemplo. Y a mí me da mucha pena realmente porque yo no sé si tendríamos que volver a intentar la mesa de trabajo con las empresas para que ellos realmente... Pazantías rentadas y demás. Claro, que además de las pasantías, que ellos tomen nuestros técnicos. O sea, cuando se presentan los técnicos, que realmente los tengan en cuenta. Porque, viste, las empresas de pronto, los técnicos hay que pagar un poquito más. Pero bueno, yo creo que hoy amerita que todo el mundo esté especializado. Sí, claro. Y también un poco entender y tomar en cuenta de que un chico que se va a estudiar a otro lado tiene un gasto altísimo y ustedes le están dando una posibilidad viviendo en su casa, si quiere, o pudiendo trabajar en su ciudad con cero gasto, con una cooperación al instituto o a la escuela y también con una posibilidad de solventar sus estudios, quizás sus apuntes y demás con su propio trabajo, si es que tiene la posibilidad de dedicarse a lo que se está formando. Sí, y además tenemos becas. O sea, hay becas a nivel nacional que no den mucho el dinero, pero también los ayuda en todo lo que sea papeles y libros para poder estudiar. Te pregunto esto porque han traído varias carreras, han puesto sobre la mesa diferentes oportunidades, posibilidades y variantes y después la gente se pregunta, che, ¿por qué no hay facultad en Salto? ¿Por qué no hay una universidad en Salto? Bueno, una de las respuestas está a la vista. Te están poniendo una tecnicatura en tal cosa, en otra, en otra, en otra, en otra y no llegás a llenar una currícula en forma gratuita, traer una facultad equivaldría a un gasto de pagar todos los meses porque sabemos que las facultades públicas son cada vez menos y llevar las extensiones a diferentes lugares tiene un costo altísimo. El número de alumnos, la salida laboral, la posibilidad de que los chicos se comprometan también. Claro, nosotros en realidad siempre apuntamos a eso, ¿no? O sea, que tienen la posibilidad de estudiar en Salto, gratuito, lo único que tenemos es la cooperadora y de paso pedimos que lo paguen. Son 20 pesos. A eso voy. Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué no hay facultad? Y si no podés solventar una tecnicatura gratis. Y además, además la facultad es, una vez que se instala una facultad, decir, ingeniero agrónomo, se instala esa facultad, no se puede levantarla a los 5 años cuando se terminó un ciclo. Claro, porque no tenés alumnos que se escribieron. Es mucho el gasto lo que vos dijiste. Es mucho el gasto para implementar una facultad. Entonces no la podés levantar. Entonces, nosotros, y además no pueden ir cambiando la facultad. ¿Se entiende? O sea, la universidad, qué sé yo, la de ponerle la Universidad de Buenos Aires, que quiera poner acá ingeniero agrónomo. Está bien, pero a los 5 años no va a cambiar la carrera. Y que vamos a sobrepoblar de ingenieros agrónomos santos, por decir una carrera cualquiera, ¿cierto? En cambio, nosotros tenemos la posibilidad de ir cambiando las tecnicaturas de acuerdo con las necesidades distritales o zonales. Porque también, esto ya también lo he contado, pero lo volvemos a repetir, y hay mucha gente que quizás no lo haya escuchado, el análisis de las carreras que se ofrecen, ya sea docentes o técnicas, se hace a nivel regional. Que en la región nuestra es Colón, Rojas, Pergamino, San Antonio, Carmen y nosotros. Entonces nos sentamos y analizamos cuáles son las ofertas que podemos hacer. Hablando un poquitito de la inscripción, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener cada uno de los aspirantes? Y también la fecha de inicio y la fecha límite, porque ya debe estar delimitado eso, ¿no? Sí, nosotros ahora lo que tenemos es, a partir del 13 de febrero comenzamos nuevamente la inscripción a las carreras, hasta el 30 de marzo, hasta mediados de marzo. Y bueno, tienen que tener la secundaria completa, o sea, el título secundario, y bueno, o sea, el requisito mínimo es el título secundario. Título secundario. Título secundario. Bueno, la gente, hay muchos que están terminando su secundario, tienen la posibilidad ahora de rendir en febrero o marzo, así que se pueden inscribir. Y tenemos, a partir del año pasado, de diciembre, una inscripción, una preinscripción online. O sea, eso, van al instituto, nosotros les explicamos cómo se hace, tienen que entrar en el sitio de la ABC, que es la Dirección General de Cultura y Educación, y ahí hacen la preinscripción, imprimen, que si no tienen dónde imprimir, lo imprimimos nosotros, el formulario, ya completo, y con eso se inscriben, y tienen que llevar, bueno, los requisitos, que son dos fotos, una carpeta solapa, y, bueno, la inscripción. Nosotros también tenemos un formulario del instituto para la inscripción, y, bueno, y si es una carrera docente, tiene que hacer, una, completar una planilla de salud. Y otra pregunta que te hago, los títulos en cuanto a tecnicatura, ¿son tecnicatura a nivel provincial o nacional? Que eso también es muy importante. Claro, es importante. A nivel provincial, lógicamente, eso es en toda la provincia. Sí, sí, sí. Pero también a nivel nacional, porque el INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, nosotros le enviamos, o sea, cada instituto envía las carreras que tiene, y ellos le dan la resolución nacional para que tenga validez nacional. Muy bien. ¿Hay de vacaciones? Si Dios quiere, sí. Muy bien. Sí, así que los esperamos para que no se inscriban, que se inscriban. ¿Querés que repita las carreras? Sí, me parece muy bien. Bueno, las carreras docentes son profesorado de educación primaria, profesorado de educación inicial, y profesorado de matemática. O sea, dos, uno de nivel inicial, uno de nivel primario, y uno de nivel secundario. Y las tecnicaturas son enfermería, que ya la nombré, técnico superior en acompañamiento terapeuta, que se necesita, y mucho, y enfermero también, ya hemos contado que se necesitan 50.000 enfermeros en todo el país, y técnico superior en gestión ambiental y salud, que hacemos una réplica este año. De la carrera. De la carrera que tenemos que empezar a trabajar muy, muy duramente y muy concienzudamente en el medio ambiente que las lluvias y todo nos están informando que algo mal estamos haciendo. Seguramente que así será, y estaremos acompañándolos y luchando junto a ustedes y a los técnicos, en este caso, para poder paliar desde nuestro lado, al menos, lo que está sucediendo. No, seguramente. Yo creo que hay que empezar a trabajar, sí. Ya tenemos técnicos recibidos, así que, en gestión ambiental y salud. Y, bueno, hay que trabajar. La última pregunta que te hago tiene que ver con un tema que no podemos dejar pasar con una docente de años. ¿Cómo crees que va a terminar todo este conflicto que los gremios empezaron a debatir con el gobierno provincial? ¿Comienzan o no comienzan las clases para vos? Espero que sí. Sinceramente, ayer estábamos hablando justamente con los directivos, algunos directivos de la unidad académica y decíamos esto, que Dios quiera que comencemos. porque si nosotros tenemos un problema a nivel país de organización, más vamos a tener si no tenemos educación. Entonces, busquemos otra alternativa. O sea, no dejemos a los chicos en la escuela. Enseñémosles, en todo caso, lo que es cívica, educación cívica, como se llamaba antes. Expliquemosle cuál es la situación. Contémosle a los padres, pero dándole clase a los chicos. Si nosotros estamos para eso, nos pagan para eso. Está bien. Nos tendrían que pagar más. Está bien eso. Yo no digo que no. Pero hagamos otras cosas. Hay muchas alternativas. Y no dejemos a los chicos sin escuela. No les mostremos a los chicos que si falla algo, o nos parece que falla algo, porque a veces nos parece, o que hay algo que no funciona tan bien como queremos. No tenemos que ir a un enfrentamiento de un paro y a nivel provincial, donde dejamos miles de chicos sin escuela. Entonces, ¿qué les enseñamos? Les enseñamos que ante cualquier problema no trabajen. Es así. Yo creo que tendríamos que aprender un poquito de los orientales y trabajar el doble. Difícil, ¿no? Tarea para el hogar. Queda abierto. Dios quiera que sí, que empecemos y busquemos alternativas. Yo creo que las hay. Seguramente que sí. Y no con 40, 50 días de paro, que los chicos cuando empiezan la escuela están todos esperando, porque a pesar de que no queremos empezar la escuela, cuando somos chicos, después queremos empezar la escuela porque tenemos el cuaderno nuevo, tenemos todo nuevo, la maestra nueva. Y la motivación de aprender. Y queremos empezar. Y queremos comenzar. Los chicos quieren comenzar. Y le ponemos la traba de decir, no, hoy no empezás. Y es muy feo. Es muy feo. Hay que ponerse también a los chicos. Porque a pesar de que nosotros decimos que los chicos no quieren ir en la escuela, sí que quieren ir. Sí que quieren ir. Una escuela buena y de calidad. Eso estamos intentando. Y vamos a seguir trabajando para ello. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a todos. Pronóstico del tiempo. Pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias!